¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Y hoy vamos a aprender acerca de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Conoceremos la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de Azbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, hoy Estado de México. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer criolla, hija de Isabel Ramírez y Pedro Manuel de Azbaje y Vargas Machuca. Sor Juana Inés de la Cruz creció en las haciendas de Nepantla y Panoayan y en la biblioteca de su abuelo, fue donde encontró su gusto por la lectura y por la literatura. Y este gusto de la lectura y la cultura se combinaba con la siembra del maíz, trigo y crianza del ganado para la labranza que se realizaba en aquella época del siglo XVII. A los 8 años de edad, la niña Juana Inés de la Cruz se traslada a la Ciudad de México, en donde es recibida por su tía María Ramírez. En casa de su tía María, aprende las tareas femeninas, todas aquellas labores que tenían que realizar las mujeres de esa época. En el año de 1667, Juana Inés de la Cruz ingresa al convento de San José de Carmelitas Descalzas y el 18 de noviembre de ese mismo año lo abandona. Para el año de 1668, Juana Inés ingresa como novicia al convento de San Jerónimo de las hijas de Santa Paula. El 24 de febrero de 1669, Juana Inés de la Cruz se convierte en monja, ya que la vida en el convento le aseguraba no tener ninguna ocupación obligatoria, ni de embarazarse, tendría libertad para estudiar, entre otras muchas cosas que se le impedían a la mujer en aquella época. En una carta de respuesta a Sor Violeta de la Crucelia, se dice que Sor Juana estudiaba mucho y era tal su obstinación por aprender que llegó a recurrir al método autocorrectivo de cortarse el cabello para poner como plazo que le volviera a crecer para poder aprender algo que ella deseaba. Esto nos indica que Sor Juana Inés de la Cruz era muy constante y perseverante para conseguir lo que quería. En su vida conventual, Sor Juana Inés de la Cruz hizo oficios de contadora y archivista, pero sin duda alguna lo que destaca más de Sor Juana Inés de la Cruz es el estudio y la escritura. Poseía conocimientos profundos en astronomía, matemáticas, lengua, filosofía, mitología, historia, teología, música y pintura. A Sor Juana Inés de la Cruz se le conoce como la décima musa, esto por lo siguiente. Las musas son las hijas de Zeus concebidas en nueve noches consecutivas y cada una tenía un don especial. Y Sor Juana Inés de la Cruz es la décima debido al gran talento que poseía para escribir, para manifestar sus ideas. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer que en su tiempo criticó a la sociedad de aquella época, es considerada la primera gran poeta hispanoamericana. Se convirtió en una excelente dramaturga, escribiendo sonetos impresionantes. A través de sus escritos, a través de sus sonetos, escribía de mujeres para mujeres. Alumno y alumna, cuando Sor Juana Inés de la Cruz comienza a manifestar sus ideas, es seriamente criticada, ya que las críticas a la sociedad novohispana no eran bien vistas, y mucho menos desde el punto de vista de una mujer. Veamos un ejemplo de un soneto escrito por Sor Juana Inés de la Cruz, el cual lleva por título En perseguirme, mundo que interesas. En perseguirme, mundo que interesas, en que te ofendo, cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento, y no entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento, que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida, es despojo civil de las edades. Ni riqueza me agrada, fe mentida, teniendo por mejor en mis verdades, consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. Sin duda alguna, Sor Juana Inés de la Cruz, es una mujer importante en la historia de nuestro país. Pierde la vida en el año de 1695, un 17 de abril. Espero este video, haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención, no olvides darle me gusta, y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.